Hola a todos, bienvenidos a CarTips, el lugar donde te daremos tips, consejos, recomendaciones y muchas cosas más para que las utilices en tu vida creativa. El día de hoy daremos un breve repaso sobre la exposición. ¡Comenzamos! En fotografía, cuando hablamos de exposición, nos referimos a la cantidad de luz que entra a nuestro sensor. Esto va a afectar directamente la claridad de nuestra fotografía. Independientemente de la cámara que tengas, si es un equipo semiprofesional o profesional como este, cuenta con tres valores que te ayudan a controlar la exposición. Estos son la apertura de diafragma, el ISO y el obturador. El diafragma es un mecanismo con el que cuentan todos los objetivos que funciona como una pupila, que se abre y se cierra para controlar la cantidad de luz que entra a nuestra cámara. La apertura también nos ayuda a controlar la profundidad de campo, que rápidamente podríamos definir como el rango nítido o enfocado en nuestro campo de visión. A mayor apertura, más luz entra en nuestro equipo y menor es la profundidad de campo. La sensibilidad ISO se refiere a la respuesta de nuestro sensor hacia la luz. Esta se enumera a partir de 100 y se va duplicando, por ejemplo, ISO 100, 200, 400, 800, etc. Cuanto más chico sea este número, menor va a ser la respuesta de nuestra cámara hacia la luz, por lo que necesitaremos un espacio más iluminado. El obturador es esta parte de nuestra cámara que se encarga de controlar el tiempo de ingreso de la luz a nuestro sensor. Funciona más o menos como una puerta que se abre y se cierra, permitiendo así dejar pasar la luz. Una velocidad muy rápida requiere de mayor control de la iluminación, pero al mismo tiempo nos brinda más flexibilidad con el movimiento, permitiéndonos tomar fotos con la cámara en mano e incluso a objetos en movimiento. Mientras que una velocidad muy lenta no requiere tanto control de la iluminación, pero sí del movimiento, teniendo que usar así un tripié. Como ya vimos, estos tres valores nos ayudan a controlar la exposición, pero al mismo tiempo están relacionados con algún efecto óptico. Para ayudarnos a recordar estos valores y utilizarlos de manera creativa, tenemos una herramienta que se le conoce como el triángulo de exposición. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita y si te gustó, darle un like. Nos vemos en el siguiente tip. Gracias. Gracias.